¡Hola! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Mmm! Para artritis, reumatismo, para dolor de espalda, cuando juega, no deja parar para eso. Ahora se acerca, a ver, vamos a mirar, ahí están las fresas de la caja china. Este es el fortero al palo. Este de aquí, tenemos el vino Borgonia. Este es el poroto blanco, el cheche y el poroto blanco. Bueno, yo le obsequio todos estos ramos, para que salga un bonito, qué sé yo. Una bonita presentación. Bien señora, muchas gracias, lo voy a llevar con todo cariño, con todo corazón. Nunca me voy a olvidar de usted y de estas flores. Gracias señora linda. De nada. Gracias señora. Pero ahora pase apagada. ¡Ja, ja, ja! Estamos en la feria de la integración andina. ¡Hola! Nuestra señora de las Mercedes. Es una actividad paralela a la festividad Virgen de las Mercedes, patrona de la ciudad de Juliaca. Las instituciones de las fuerzas armadas y civiles de la hora de mi día. ¡Ven a la venida! La feria de la integración andina es una actividad costumbrista que se desarrolla oficialmente desde el día 14 de septiembre hasta el día 30 de este mismo mes. Tiene una duración de unos 16 días, sin embargo, los comerciantes se han instalado desde el primer día del mes. Nosotros hemos visitado esta feria los días 21 y 22. Los días claves de esta feria son los días sábados y domingos. Quiere decir que durante estos días hay mayor asistencia de público y mucha más oferta de productos y servicios. ¡No se olvide! Si me lo como, la rica paletita de corazón. ¡Mmm! ¡Rico! Esta manifestación cultural ha sido reconocida mediante ley número 24746. Hace 30 años, exactamente en 1987. Mira, estos son unos hermosos huaquitos. ¿Para qué sirven? Es como adorno para casas para poner más las culturas. Promulgada en el primer gobierno del presidente Alan García Pérez y gestionada por don Pedro Cáceres Velázquez. Por lo tanto, esta feria es una exposición tradicional, cultural, social y económica, reconocida y consagrada por ley. A esta feria asistirán entre 60 mil y 70 mil almas. Generará unos 2 mil puestos de empleo eventual. Que mañana y pasado le esperamos para que nos haga una visita por acá, que hay precios cómodos los quincones y como ven los adornos, que también en este sector venden de todas novedades. Participarán por lo menos unos 800 comerciantes. Promoverá un movimiento económico de unos 8 millones de soles en un espacio de 20 cuadras. La feria está ubicado al oeste de la ciudad, en el sector denominado Laguna Temporal, a pocas cuadras de la Plaza de Armas, donde antes se realizaba en sus inicios, cuando la plaza era de tierra. Después fue empedrada y finalmente, es como la conocemos, la feria ocupaba toda esta plaza y sus calles aledañas. Por ejemplo, yo desde que tengo uso de razón, mis padres me caían en la feria a Juliaca. Y era un motivo en que los niños y las niñas, los papás, salíamos a la calle a jugar en los toldos que había, la blota, el duro a blanco, que estaba a lo largo de la calle 2 de mayo. Hasta la altura de la Plaza de Armas. Había toldos que se instalaban en la Plaza de Armas. Especialmente había gente que venía del Fusco y preparaban riquísimos potajes. Y lo hacían en un fogón. Usted sabe muy bien que la Plaza de Armas era de tierra. Luego ya han empedrado realmente eso. Ha estado mucho tiempo esto. Entonces, ¿qué pasa? Como había pocos todos, usted de repente recordará la calle Salaberry, de la Plaza de Armas para abajo. Ahí se instalaba pues la sección comida, ¿no? Pero esa sección comida era pues lo natural. Hacían pues conchas de barro. Las ollas de barro. Servían en chugas, ¿no? En el plato de barro. Esa tradición ya se ha perdido. Me gustaría realmente que vuelva. ¿Qué es lo que hemos encontrado en esta feria? Hemos encontrado los tradicionales tiros al blanco, las mesitas de fútbol y billar, las ricas golosinas, queques, frutas acarameladas y bocaditos al paso. Juegos de destreza, juegos de destreza, comida al paso, concursos premios. Un naturópata que nos ha explicado de maravilla sobre la medicina natural. ¿Cómo está usted? Hemos encontrado hierbas medicinales y artesanías hechas de madera y arcilla. Hemos encontrado stands con productos variados. Unos chullos para el frío. Hemos podido catar unos ricos vinos. Vino de Uvitalia, este de aquí, tenemos el vino Borgonia. Finalmente, hemos disfrutado de los fantásticos juegos mecánicos. Bueno, nosotros somos alrededor de siete ricos. Uno que son juegos mecánicos, la otra es mesa de fútbol y billares, la otra es destreza, son tiros al blanco. Luego tenemos también artesanía, tenemos las comidas al paso, las comiditas al paso, que son la manzanita, las cubitas acarameladas. Luego también tenemos viandas, que venden este producto, que son chicharrones, la caja china, cordero al palo y otros productos más. Nos han indicado que también es parte de esta feria una sección de muebles que no hemos podido visitar. Para contarles lo que hemos vivido en esta feria, les invitamos a que nos sigan. ¡Vamos! ¡Acompáñennos! Nuestro primer paradero, luego de recorrer de manera rápida por toda la feria, ha sido la tienda de La Boa Negra. Del naturópata Ángel Lobatón Galindo, proveniente desde la lejana región selvática, Ucayal, quien nos ha dejado alucinados con sus poderes naturales de curación. Según nos cuenta, puede curar casi todas las enfermedades. Yo tengo pacientes, trato pacientes de distintas enfermedades y casualmente los pacientes congían más porque en la pureza, en lo que yo hago. Lo que yo hago es lo siguiente. Por ejemplo, si la persona me dice sus síntomas y le diagnostico una enfermedad. Luego de la diagnosticar para despistar la enfermedad, le mando a un médico. Luego de mandarle a un médico, me trae un resultado. Luego le hago un tratamiento, si es que aún cabía esta tiempo. ¿Qué tipo de enfermedades has curado? Asma, bronquiosilicosis, bronquitis crónica, ícate, riñón, próstata, cálculo, renal, pideal o tumores internos. ¿El tratamiento es difícil? El tratamiento es estricto en la dieta porque generalmente, según los chizan, cestros, las hierbas tienen su venganza. La dieta es estricta. Si la dieta no se cumple, a la persona no le hago el tratamiento porque la persona tenga economía alta. Por otro lado, este naturópata, como le gusta que le llame, ofrece una serie de hermosas artesanías hechas con materia prima oriunda y nativa de nuestra selva peruana. Las mismas que se combinan con sus misterios y maravillas, sus tradiciones y costumbres que, tranquilamente, pueden servirnos como adornos en nuestras oficinas, negocios y viviendas. Traen mucha vibra y expulsan a los malos espíritus. Esto de acá está hecho a base de pato. Este es un pato cortado y estos son farolas. ¿Una farola? Unas son farolas. Este lo pueden colocar un poco adentro, un soquel. Aquí ya sería como un farol para el foco. ¿Entiendes? Este es como un adorno para sangre. ¿Después? Después de eso tenemos esto de acá. Esto de acá. Es un significado del símbolo de la ayahuasca. Las hojitas que usted ve es la chacruna. ¿Ya? Esto de acá es el símbolo de la ayahuasca. Cuando una persona toma la ayahuasca, la ayahuasca hace ver visiones. El trance dura cuatro horas y viajas, sales de tu cuerpo espiritualmente y puedes llegar a otros lugares en cuestión de segundos. Y casualmente, estos de acá, los cuadritos que usted ve, son alucinógenos. ¿Ya? Esto de acá es la flor de la ayahuasca. Esto de acá es una serpiente, la flor de la ayahuasca. El ayahuasca se prepara mayormente a su hueple para su tónico y mayormente a su alucinógeno para muchas personas. Y casualmente te hace ver visiones. Estábamos maravillados con su presentación y creíamos haber entendido todo. Cuando estábamos a punto de marcharnos, se puso a prensar varios puñados de pepas de Sacha Inchi, haciéndonos una demostración de cómo se extraía su aceite. Terminamos convencidos con los poderes de la medicina natural y ancestral. Más aún cuando terminó obsequiándonos el aceite que había extraído en ese momento. Es bastante puente. Ahora, como ves la pureza en esta ocasión, antes que te vayas, te agradezco bastante que me hayas venir a visitar. Me siento feliz y contento que hayas visto todas las cosas. Y pues, ofrecer la pureza al público de acá de Juliaca es lo mejor que puedo hacer a mi pueblo. Nos fuimos felices con nuestra botellita de aceite de Sacha Inchi, pensando en sus beneficios y en sus bondades. Creíamos que este día terminaría aquí, cuando, dando unos pasos más allá, encontramos muchas otras cosas que llamó nuestra atención. Estaba el puesto de peluches de la señorita que se escondía, que no quería que le enfoquemos. Más adelante, encontramos manzanas acarameladas. Estaban tan dulces, ricas y crujientes. Queríamos comernos todas. Dos manzanas, tres manzanas. Mira, las manzanas están ricas, deliciosas. Vengan a comprar. Bueno, invitar a todo el Perú, prácticamente, ¿no? Acá el departamento de Puno, Juliaca, provincias, distritos, que nos visiten. Acá la feria de la integración anilna Virgen de las Emergencias, que hay novedades. O sea, va a encontrar de todo, ¿no? También en los juegos mecánicos que lo pueden traer a los hijos, a la familia, prácticamente. Era para admirarse. Jóvenes, niños, hasta personas adultas se divertían despreocupados. Jugaban en las mesitas de fulbito, en las mesas de pillar, en los tiros al blanco, en los juegos de loto y en los juegos de destreza. Todo se divertía. Era seis de la noche y conforme avanzaban las horas, venía más gente. La concentración para la diversión parecía que recién empezaba. Estaba el stand de los ricos vinos, hechos de higo, del señor Milman Begaso. Donde nos invitaron a Qatar. Aunque no es nuestra especialidad y nuestro oficio, asumimos dicha responsabilidad. Fuimos atrevidos. Vamos a servirnos el vino traído desde Ica, que sirve para la próstata, para los huesos y para el cerebro. ¡Salud! Al final de la feria, está lo más alucinante. Los juegos mecánicos. Llenos de luces multicolores, estrambóticos y vacilantes. Nos parece que son para gente verdaderamente loca y atrevida. Para gente que le gusta vivir adrenalina. Por eso, solamente nos limitamos a mirar desde lejos y dejar que vuelen nuestras almas junto al de ellos. Al día siguiente, 22 de septiembre, motivados por nuestra curiosidad, volvimos a la feria. Esta vez, más temprano, para observar de cerca las otras cosas que no habíamos visto el día anterior. Ingresamos por el Girón, 24 de octubre. Esta vez, estamos en la sección cerámicas y otras artesanías de madera. Cajas, ¿para qué sirven esas cajitas? Después, ¿qué son estos? Cucharillas. Estos también cucharillas. ¿Y estos de acá, qué son? Cucharones. Cucharones. Todos estos son cucharones y también tiene cucharones grandes. Sí, también. ¿Y esto para qué sirve? Para el material y para la fiesta. Esta sección abarca unas dos cuadras. Al inicio pudimos admirar muchas cosas bonitas. Cosas hechas con materiales extraídas directamente de la naturaleza. Productos que nos pueden servir en nuestro diario andar. Más si eres amante de la naturaleza, de lo nuestro, de nuestras tradiciones. Todos hechos a base de madera. Unos pasos más adelante se encuentra la sección de cerámicas y yesos. productos artesanales 100% naturales, confeccionados con las manos diestras de nuestros artesanos andinos, herederos de una cultura milenaria que reflejan un pasado, una idiosincrasia y un cierto sincretismo con las cosas del presente. Yo vendo ollas, fogones, hasta las chugas, hasta las losas, todo eso son de juguetitos, todo eso nomás. ¿Y de qué están hechos estos? De barro. Estos productos de barro. De barro. ¿Y de dónde trae usted? De pucará. De pucará. Son de potina. Regresando hacia el corazón de la feria, por el Girón, Víctor Velásquez, encontramos un toldo con flores artificiales traídas directamente desde la China. Muy buenas tardes, yo me llamo Susana. Ajá. ¿Qué es lo que usted vende? A ver, díganos. Mira, yo estoy promocionando directamente estas flores vienen de China. Entonces, estoy dando precio-oferta, tengo gladiolos, tengo margarita silvestre, girasol, entre árboles y etc. Y viene desde China. Y no se malogran, no se marchitan. Bueno, es eterno, no tan eterno, ¿no? Pero sí. Son flores artificiales, ¿no? Sí. A ver, muéstrenos uno por uno, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Mira, acá tenemos rosas. Rosas, acá tenemos rosas de felicidad. Esta se llama rosa de felicidad. Hay rosas coreanas. Ya, mira, por ejemplo, acá tenemos bombones, tenemos rosas. Mira, ¿y qué le puedo mostrar? Tenemos colgadores así, esquineros, de todo modelo. ¿A este lado qué tenemos? Ya, a este lado tenemos lo que son los árboles artificiales. Palmeras, cereza, girasol, oreja de elefante, maceteros, frutas, arreglitos que están de 10 a 5 son. Nos pusimos a curiosear y la señora nos resultó muy amable. Como es, varón, una turquesa. Mira, turquesita. Mira, turquesita. Qué hermosos. Las flores dan alegría. Claro, traen energía en el hogar. O sea, uno se pone contento, ¿no? Claro. Si ve flores, te da ganas de hacer las cosas. Imagínate. Bueno, yo me siento así. Más presentable. Bueno, yo le obsequio todos estos ramos para que salga un bonito, qué sé yo. Una bonita presentación. Bien, señora. Muchas gracias. Lo voy a llevar con todo cariño, con todo corazón. Nunca me voy a olvidar de usted y de estas flores. Gracias, señora linda. De nada. Gracias. Pero ahora pase a pagar, ¿no? Bien. Gracias, señora linda. Me voy. Ya, nos vemos. Siguiendo con nuestro rumbo, encontramos otro puesto de veintas. Esta vez, con raíces de curcuma, traídos desde el hermoso pueblo de Quillabamba, región Cusco. Nos cuentan que estas raíces sirven para curar males terminales, con solo cumplir una receta de tratamiento simple y sencilla. ¿Para qué sirve? Para el cáncer. ¿Y es efectivo? Sí. Caminando, caminando, llegamos hasta la esquina de la Laguna Temporal y la Avenida Ferial, donde se pueden encontrar muchas otras cosas. Entre ellos, pequeños y encantadores adornos hechos de cuarzo. Son imanes. Ah, imanes. Adornitos con imán para colgar en el fridge, ¿no? ¿Y estos de acá? Son adornos para la casa. Adornitos. ¿Qué tipo de adornos son? Son tallados en piedra cuarzo. Piedra cuarzo. Sí. Y hay sapo, pirámide, todo el azote. Son adornos para la casa. ¿Cuál es la finalidad de estos adornitos? Se trae buenas vibras. Es para la buena suerte. ¿Y cómo se usa? No, al tener en su casa nomás ya lo tiene para que la traiga buena suerte, para que la traiga buenas vibras. Podemos encontrar los famosos y deliciosos quincones de antaño, hechos con harta mermelada. Bueno, Víctor Miñope, venimos de la ciudad de Trujillo, representando la ciudad del norte. También están los otros bocadillos de dulce y chocolate, listos para ser devorados. Traídos especialmente para esta feria, desde el norte de nuestro país, Chiclayo, la ciudad heroica. Manjar con dulce de leche. A ver, vamos a probar el manjarcito. Una más, una más. Antes de concluir con nuestro recorrido por la feria de la integración andina, ingresamos en la primera cuadra de la avenida ferial, donde encontramos la sección de la que tanto nos habían hablado, la sección de hierbas medicinales, para admirarse. Señora, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. A ver, explíquenos un poquito para que la gente venga a comprar. A ver, ¿en qué consiste su negocio? ¿Qué es lo que usted vende? Esto, chancapiedra, vale para vesícula. Chancapiedra. Chancapiedra. Chancapiedra, vale para lladetes, para rillú y próspera. ¿Qué me dice que es eso? Chalawala. 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 Ah, Chalawala. Este vale para matriz, para infusión cáncer. ¿Qué es eso? Guamanlipa. Guamanlipa. Este papamadre igual, salzapadilla, corre la sangre espesa y limpia la matriz de rillú. Esta sana sana, herida, llaga, o sea, aquí nos facturamos esa herida, operada, llaga, tira. Igual este tiquil, tiquil. Tiquil, tiquil. Igual esto con el caballo, con la rillú. Para riñón. Para riñón. Y suelda, que suelda, ruñe, para artritis, reumatismo, para dolor de espalda. Cuando juega, y pico, y pico deja parar para eso. Es tal la cantidad de productos naturales, oriundos y costumbristas, que fácilmente se pueden perder la cuenta al querer memorizarlos. Son productos traídos desde la selva, la costa y la misma sierra, incluso desde las profundidades del mar. De las tres regiones, costa, sierra, selva. Son raíces, tallos, hojas, flores y frutos, extractos y macerados, hasta minerales. Algunos tienen nombres extraños, otros nombres impronunciables por estar en su lengua nativa. Son productos que sirven para curar desde enfermedades espirituales hasta físicos. Es para bañarse, para cambiar de suerte, más que todo lo utilizan como agujete. Esta es una feria que hace honor a su denominación, Feria de la Integración Andina. Es una feria que une, hermana e integra vínculos entre pueblos, culturas y tradiciones. De la selva. ¿De la selva? ¿De dónde viene? ¿De qué lugar de la selva? ¿De Pucallpa? ¿Qué es lo que nos trae de este Pucallpa? Acá hemos traído los frutos de la selva que son medicinales para distintas enfermedades. Por ejemplo, acá tenemos para la sangre espesa, colesterol, diabetes. Y acá, para el hígado. Esta es una planta de la selva que se llama papa del aire. Muy bueno para el hígado. Acá tenemos para los riñones. Cuando aquella persona que sube del riñón, duele la parte de los riñones, la planta su piel, le arde, le quema, bueno. Tenemos el tokus. El tokus es de la papa podrida, que sirve muy bueno para distintas enfermedades. Tiene ampicilina natural. Es muy bueno para curar lo que son las infecciones. Y acá tenemos los tragos. Son los tragos que es para pan, el guanarbo, siete raíces. Tenemos la chihuahua. Pero más que el trago... Ah, es un combinado, un preparado, ¿no? Ese sirve para la tos. No, asno. Muy bien. A ver, a ver, vamos a probar. ¿Cuántas veces tengo que tomar esto? Esto solamente se toma en las noches, nada más. Todas las noches, antes de acostarse, se llega a tomar una copita. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se llama, Meisa? Eso es un macerado de cortés. Macerado de cortés. Sí, de cortés. Macerado de cortés, ¿no? Sí. Vamos a tomar el macerado de cortés para que nos haga bien a los pulmones, el asma, la tos, entre otras enfermedades relacionadas con las vías respiratorias. A ver, vamos a probar. ¿Qué tal nos va? Tres altos. Al final de esta cuadra, se encuentra la sección de los tradicionales tostados y manás. Díganos, ¿en qué consiste su negocio? Negocio, cosa de manás, señor. A ver, explíquenos. Este es fideos. Fideos. Este es tripita, este es valle y esta es la maná dulce. Ajá. Sí. ¿Y por acá qué tenemos? Este es el maní. Este es el maní. Sí, este es el maní. ¿Después? Este es el poroto blanco, el cheche y el poroto blanco. Poroto blanco. Y este es alberguitas. Alberguitas. Estas son las habas. Las habas. Ajá. ¿Y por acá? Este es el trigo. El trigo. El maná de trigo. Sí. Y este es el maná chumitas, ese. Maná chum. Ese arroz. Arrocito. Y estas son las manás extras. Estas son las más grandes. La mayoría, a base de productos andinos, protagonistas desde siempre, desde hace mucho antes. Finalmente, había llegado la hora de partir. No podíamos irnos sin probar las exquisitas comidas de esta feria. Fuimos a buscar y a probar. Seguimos recorriendo la feria de la integración andina. Son 12 y 30 del día 22 de septiembre del año 2017. Es hora de comer. Llegamos al primer puesto de comida del señor Melesio Chino Colquehuanca, quien nos contó amablemente su experiencia como cocinero desde hace 40 años. ¡Qué ricas cosas ofrece! Sí, tenemos acá rico pastel de papa al estilo arequipeño. Y el rocoto repiano también al estilo arequipeño. Mi nombre es Melesio Chino Colquehuanca. Hace más de 40 años nos dedicamos a lo que es la venta de comida rápida. Pero ahora ya superándonos hemos entrado a la venta de comida más sofisticada. Nos mostró sus ricos potajes. Apún, doraditos y exquisitos. Listos para ser servidos y engullidos. Cocinados a presión de pura calor. Nos contó sus secretos. Y nos hizo conocer las máquinas con las que prepara. Al finalizar el recorrido por su cocina improvisada, aprendimos para nuestro libro sobre el origen de la comida al paso. Originalmente comenzó cuando hubo el shopping. Son platos baratos que daban alcance del pueblo. Y hasta ahora sigue. ¿Cómo es eso del shopping? El shopping de Alain García. Ah, el shopping. El shopping de Alain García. Ya, en la época de Alain García empezó esto. Inventamos así. ¿Cuál ha sido la finalidad? La finalidad era para sobrevivir. Porque hay tanto desastre económico que tuvimos. Había crisis económica. Ah, eso es. Ah, ya era para... Inventamos platos muy económicos. En ese tiempo, el que te hablaba, ahora también había devaluación. Vendíamos a sol 50, a dos soles. ¿No? Para llegar al público. Y nosotros también captamos una pequeña ganancia. Y hasta ahora permanecen. Estamos con pollo brúster. Estamos con papa. Tenemos alchipapa. Combinadito. Comen. Ahora sí. A comer se ha dicho. Señor Eugenio Gálvez. Lo invito a que discute usted. Ya, muchas gracias. ¿Sabes qué tenemos acá? Ya. Aquí tenemos pastel de papa, rocoto relleno, arroz chéofa y polvo. Combinadito. Gracias. A ver, vamos a pasar lo que va. A ver, vamos a pasar lo que va. A ver. Es el arroz chéofa, ¿no? El arroz chéofa es la cariña. Está muy bien, está muy bien. A ver, probemos la carnecita. La carnecita de pollo. Cuando partíamos felices y contentos, ya para despedirnos, nos dimos cuenta que, en la esquina del Girón, Serafín Pirpo, y la avenida Terial, vendían más comida. Qué delicioso se veían. Ahí estaba la caja china. El cortero al palo. El asado de cuy y de pollo. Todos acompañados con productos nativos de la zona. Estos platos, ¿con qué van acompañados? Bueno, van ensalada, papaguayro, su choclo, son las cremas huancaínas. ¿Qué tal está la comida? Excelente. Excelente. ¿Qué es lo que se está sirviendo? Chancho a la caja china. Ah, la caja china. ¿Qué es lo que más le gusta de ese plato? A ver, díganos un poquito. Chancho, el gusto huancaíno, ¿no? Que vengan a buscar los platos que viene acá del restaurante Rincóncito Huancan. Que disfruten de lo que es la caja china, cordero al palo, chancho al palo, y lo de la cachamanta. Son platos típicos de Huancayo. ¿Qué es lo que se está sirviendo usted? Triple. El triple. ¿En qué consiste el triple? Chancho. Cordero. Corderito, después la caja china. ¿Y qué tal está? ¿Hay saborcito? ¿No hay saborcito? ¿Qué es lo que le falta? Ajá. ¿Con qué se sirve eso? Con el rocotito, el choclito, la papa y su ensalada, ¿no? Bien, muy bien. Buen provecho, ¿ah? Así fue nuestro recorrido por la Feria de la Integración Andina. Queremos decirles que nos hemos sentido total y completamente fascinados, halagados y engreídos. Gracias, amigos comerciantes. Hemos probado de todo. Estamos regresando a casa curados de toda enfermedad. Hemos probado todas las sazones, sabores y gustos. Nos han entregado presentes. De verdad, mil gracias. Sigan adelante. Para ustedes este video, con mucho cariño. Se lo dedico también a mi querida esposa, que nos ha acompañado durante todo este trayecto. Estamos esperando una linda, tierna y encantadora bebé. Gracias.